Estoy trabajando. Ah, trabajando está, dice. Así como trabajo yo. Trabajando, trabajando en la boca. Yo mire en la noche, va a decir, usted está viejito, está loca. No, es que yo le digo, señor, le digo yo, andame para mi comida, no me dejes aguantar. Cuando vaya a vender, vendecilo, padre. Vos a ver cómo estoy, yo ya no lo aguanto, señor. Yo así le digo adiós. ¿Y cuántos años tiene usted? Y yo acabo con... El niño puede ser puro. 500 años, dice, puro chica. Ya quisiera llegar yo a esa edad, mire. 1500 años. Un año para 100. Sí, sí. Y el viejito lo dejo, cuando tengo mi bolito, le doy. Y cuando no compro, le doy. Oye, le confuerme. Mira, le dejo la conicita, él come tortillita helada. Porque hasta que vengo, pero yo me voy a vender para verle comer. Hola, amigos, y bienvenidos a un video más a este canal. Hoy nos encontramos acá con Mario. Andamos en el centro de los Urdes. Nos han comentado del caso de una abuela de 82 años, que viene a vender desde lejos. Entonces, ahorita la vamos a ir a conocer a ella, para que nos cuente bien cómo está su caso. Porque nos han dicho que vive con su pareja, que es un anciano de 90 años, y tienen una hija, pero es especial. Entonces, en este momento, pues, vamos a platicar con ella, para conocer un poco más de su caso, ¿verdad? ¿Y ella es su hija? No, le trae la vista, porque fue mi hermano. Fue operada, pues. Fíjese, vienen desde lejos, ustedes a vender. Sí, de aquí, desde el Pío de Teofa, y así. Desde el Pío de Teofa, y así. Pero allí mismo, Río Río. ¿Y ustedes, solo ustedes dos son? No, tengo el viejito de ese. ¿Cuántos años tiene él? El viejito. ¿Sí? Para cumplirse un año. ¿Cien años? Pero ya está igual. ¿Solo ustedes tres viven? Sí. Sí. ¿Y ustedes cuántos años tiene? Ella es especial. Ah. Ella ya tiene cuatro años. Cuatro. Cuarenta y cuatro años. ¿Y qué es lo que viene a vender? Huizquilito, pozo. Esto acá no es mío. Esta, tiene una hija que envase. Pero este sí es mío. Esos son los huizquilitos. Verenquenitas. Para ir pasando. ¿Tiene otro hijo usted? No. A ver, ¿qué no sabe? ¿A tres dólares? Es que yo solo las dos están. Ah. Las tres. O el viejito. Ajá. Yo soy solo con ella. Porque ella me trae la venta. Yo no la puedo con mi carga. Ajá. Ni aguantar cosas. Entonces, ella me trae la venta para el hijo. Ajá. Y eso trae hija para parte. Ella trae el hijo. Y al final, ¿sabes guardar? Que tenía unos dosisquilitos otra hija. Y yo a vender, no a vender. Toda hija. Pero yo me voy a guardar. A ver, mira, yo lo trae la venta para mañana. Porque no vengo más que el sábado. Sí, domingo. No vengo más. Y la venta, ¿cómo hace para ganarse el...? Para el pan de cada día. Sí. Por engañar. Sí. 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 Y no tiene nadie más que le ayude. Solo usted. Solo usted. Solo usted. Solamente yo. Es de que en la que está haciendo. Sí. Y no puede llevar usted a donde vive. ¿Ah? ¿Nos puede llevar a conocer donde vive? Como no. Sí. Ah, pero está esperando a...? Estoy esperando a mi hija. No, va a venir. Se andaba... Se andaba... Se andaba... Sí. Yo vengo por las líneas. Tranquilo. Sí. Sí. Quiere decir que nosotros nos comentaron de usted. De que venía a vender acá. ¿De que está? En la farmacia. Sí. Perdón, cabal. Sí. ¿En la farmacia? ¿Ah? ¿A 3 dólares? Sí. No, pues sí se acuerda de ella. Ah. Y allí ya... Ya contaba. ¿A 3 dólares? ¿La farmacia? Me pregunté. Y yo le dije. Ajá. Yo le conté a ella. Porque es verdad. Solo vengo el sábado, el domingo. ¿Qué el sábado y el domingo viene a vender? Porque lo que más vives no puede. ¿En la farmacia a 3 dólares? Pues cabal, vinimos ahora. Sí. Hoy es sábado, cabal, vinimos. Sí. Sí. Voy a venir mañana. Sí, Dios mío. Voy a comprar la venta. Si está muero hasta mañana. Solo mañana vengo. Y allí hasta otro sábado. Y cuando vengo voy a comprar eso. ¿En qué se vea? ¿En qué se vea? ¿En qué se vea? ¿En qué se vea? Sí. Sí. Bueno, ahí está la abuelita. La hija de... Las otras dos son sus hijas. Pues la de en medio sí es especial. La otra es la que le apoya a ella. Pero igual también es de escasos recursos, ¿verdad? Y van sobreviviendo con lo que logran vender acá. En este momento pues las vamos a llevar a... Las vamos a llevar a su casa porque nos van a mostrar dónde viven y conocer un poco más de su historia. Bueno amigos, ahorita aquí nos van a mostrar dónde es que viven ellos. Este es el ranchito. ¿Aquí viven ustedes? Sí. Ah... Este es ese. Este es el ranchito suyo. Usted vive más adelante, ¿verdad? Sí, más adelante. Sí, aquí solo... Ay, mamá. Pasen ustedes ahí. No estamos pasos. Bueno, vamos a conocer aquí al esposo de ellos. Y nosotros aquí les compramos almuerzos también. Con permiso. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Descansando? Descansando. ¿Cómo se llama usted? Sí, estoy trabajando. Trabajando. Ah, trabajando está. Así como trabajo yo. Trabajando en la hamaca. Trabajando en la hamaca. Trabajando en la hamaca. En la hamaca tengo el trabajo. Está bueno, mire, que descanse. ¿Y cuál es su nombre? Están paseando, ¿no? Aquí a conocerlo a ustedes veníamos. ¿Eh? A conocerlo a ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi propio nombre medio es Pascual. Pero como mi tata me lo cambió. Me puso Herminio. ¿Cómo? Herminio. 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 Herminio Abrio. Herminio Abrio. Herminio Abrio. 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 Herminio Abrio. Abrio. ¿Y cuántos años tiene usted? Sí, yo tengo como... Herminio Abrio. Herminio Abrio. 500 años, dice, puchi que ya quisiera llegar yo a ese edad. 1.500 años. 1.500 años. ¿1 año para 100? Sí. Ah, 1 año para 100 les es falta más. 99. Ajá. ¿Cuándo cumplan los 100? 1.0. ¿Cuándo? 1.0. 1.0. 1.0. de octubre? Sí, pero cumpleaños. Ahorita no vamos a hacer. Ah, cumpleaños. ¿Y él no tiene Duby? Como no, ya lo vamos a ganar. Ah, para ver cuánto, sí. A ver si es verdad que tiene 1500. Ajá, ya vamos a ver si tiene 1500. Ya vamos a ver si tiene 1500 años. ¿Cuántos años tiene? ¿Usted no dijo que tenía 1500? Sí. ¿Ahí le trajimos almuerzo? Sí, le trajimos carne, carnita. Con casamiento. Sí, ahí se lo vamos a para que coman más tardecito. Yo al niño lo perdí por andar en la clínica. Cuando fuimos a la clínica fue que lo perdimos. Ahí fue que lo perdí. Este es la concha. Este es el niño. Hay que hacer la cuenta. Ahí está. Herminio. Es del 1935. ¿Dice que es de 1935? Ajá. ¿De qué fecha es? De diciembre. Ah. Sí, el 24 de diciembre. El 24 de diciembre cumpleaños Sí. Ya. 86 años tiene. ¿Cuánto? 86. ¿86? Va a cumplir 87. Ah, pues sí. Está bien dicho todavía, hombre. Sí, está cipote. Mire, yo cumplo años el 31 de diciembre y usted el 24 de diciembre. Usted el 24 de diciembre. Sí, vamos a ir a comer panes con chumpe para navidad. Ajá. Aunque sea un sope vamos a hacer. Sí, ahorita nos vamos a sentar ahí. Sí. Aquí estamos con los dos abuelitos. Tomasa y Herminio. Herminio. Sí. 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 Gracias por ver el video.